no le metas los dos cambios y una vez para acá ¿Para yo? ¿Para qué te vas para allá? Yo, yo, yo me hice ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? No, 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 no No, 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 no y y la presidencia ya presidencia que ya se la prendes, ya, metelo en la primera ya, no, no, no hay más locos, ¿verdad? te vas a caer ahí este es Junior, manejando la moto Cacito 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 Primer cambio Creo que esta chiquito para la segunda Cacito 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 Junior Ya nos vamos ¿Dónde? En el mar Cacito 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 Cacito